¿Qué es el hecho de que cada vez más niños incurran en ese tipo de práctica? Cuando era un asunto muy aislado, uno podía decir, hombre, pues es un niño mal educado, es un niño con problemas de conducta porque tiene un entorno familiar muy grave o es un niño al que simplemente nadie le ha puesto reglas desde que es niño. Nadie le enseñó esas reglas, no tiene ese tipo de valores. Y bueno, pues hay que darle atención especializada al psicólogo de la escuela, en fin, cosas. El problema es cuando eso empieza a ser una conducta cada vez más amplia o de cada vez más cantidad de niños, en donde ya no es la excepción y empieza a ser ya algo un poco más normal el ver que de repente en las escuelas se transmiten ese tipo de valores en niños y niñas, ¿no? Que sienten muy divertido el que de repente un grupo de 10 muchachos vayan y le pongan una patiza a uno de los compañeros, lo filmen y lo suban al internet para que todo mundo vea cómo se solazan golpeando a un muchacho. Eso es muy grave, es muy delicado. O cómo humillan a un muchacho ya sea porque usa lentes o porque es obeso o porque tiene alguna discapacidad y se ensañan con él. Eso muestra un problema, un problema de conducta. Una descomposición. Claro, es un problema. Digo, si son cada vez más los niños que incurren en esas prácticas, estamos hablando de algo, que algo está mal y tenemos que poner atención a eso. ¿Hay una relación directa en la violencia que está viviendo el país? Pues sí, porque esos niños, el día de mañana, un niño que ve como un asunto muy normal y hasta como lo ve hasta lúdicamente, el humillar y golpear físicamente a una persona indefensa o en desventaja, pues no tendrá ningún problema cuando sea un adolescente o cuando sea un adulto para asesinar a alguien y más si le pagan ahí una pequeña cantidad para que se deshagan de alguien, pues lo ve hasta como un logro personal. Hombre, soy bueno para esto, se va a dedicar a ser golpeador o incluso sicario del crimen organizado. No porque no haya existido antes, pero los niveles de crueldad refinada que ahora se ven en muchos de los crímenes que nosotros vemos. Una cosa es asesinar a una persona porque le pusiste cuatro o cinco balazos y ya te deshiciste de él porque no había pagado una deuda o por la razón que sea o porque quedó mal con algún capo del crimen organizado. Y otra cosa es que para matarlo primero lo desoyes, primero lo tortures, le vayas cortando poco a poco primero un dedo, luego el otro y que se vea un grado de crueldad refinada. Eso ya te habla de que hay personas, digo, quien hace eso, quien es capaz de perpetrar actos de tortura de esa naturaleza, pues obviamente no está bien de su cabeza. O sea, ya es, digo, son enfermos. Pero como usted dice, lo lamentable es que este niño ya lo ve como, digamos, lo que antes veía que la sociedad rechazaba, ahora la sociedad lo acepta. Bueno, pues no, digo, yo no sé. ¿Esta sociedad? ¿Habla de la sociedad que el niño conviene? Pues por lo menos por omisión, sí. Digo, si hay pasividad y uno ve que el asunto está... Por omisión estamos aceptando la violencia. Por omisión, sí. Bueno, yo no digo que haya omisión de la sociedad, es muy difícil medir eso, ¿no? Pero sí, sí nos está mostrando el bullying, es un fenómeno que nos está mostrando algo. Es un foco rojo. Algo está pasando mal, porque cada vez más niños ven como normal, lo ven hasta como una práctica lúdica, esto es, que les proporciona placer, el ejercer violencia contra otro compañero. Eso está mal. Algo no está funcionando. Le agradezco mucho la entrevista, diputado. Hombre. Ya no le pido que agreguen nada más. No, no, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí vamos a estar muy al pendiente para estar informando de lo que hagamos aquí en la Comisión de Educación.